Vamos a ver entonces, vamos a compartir esta diapositiva que tengo para que ustedes las puedan ver y puedan comentar conmigo. Muy bien. Ok. Entonces, nos vamos con el tema de imagen personal e identidad institucional. Que no debemos perderla por más que ya estemos estudiando uno o dos años o tres y ya terminando, no se pierda. ¿Qué chicos? Muy bien. ¿Qué es imagen personal? Otra vez, les digo, la imagen personal es importantísima. Es una huella que cada persona deja reflejada en su forma de ser y en cada actividad o situación a nivel personal o profesional. Ustedes dirán, profesor, la imagen personal solo me sirve cuando me voy de fiesta con mis amigos, cuando me voy a una reunión familiar, cuando me voy a presentar a un trabajo y no es así. La imagen personal ayuda también al ámbito profesional, no solo el día que te vas a presentar al trabajo, sino en tu día a día cuando ya te contraten. También es importante que desarrollemos la imagen personal en clases. ¿Por qué? Porque, chicos, ustedes, cuando se presenten a un trabajo y piden referencias del instituto, digan, ¿qué tal es ese alumno? Ese alumno es muy limpio, muy ordenado, muy pulcro, muy respetuoso. Y esas son grandes referencias, ¿no? A que digan, ah, no, ese alumno, bueno, terminó, pues, ¿no? Aprobó, sí, salió bien. Algo mediocre. Entonces, si nosotros desarrollamos una imagen profesional correcta, si nosotros avanzamos, creamos nuevas formas, nuevos ámbitos y nuevas costumbres, ¿no? Entonces va a ayudar muchísimo a que seamos grandes profesionales, ¿bien? Y tengamos una imagen personal muy buena. A veces a nosotros nos halagan por decir, ay, qué bonito, qué guapa, ¿no? O qué lindos ojos tiene, o qué cabello tan bonito. Pero la imagen personal no solo es el tema físico, sino también, oye, qué bien cuidadas tu cabello, qué bien que tus lunitas estén cortas. Oye, qué bien te peinaste, ¿no? El día de hoy. Entonces, esos puntos también son importantes. El aspecto físico va muy de la mano con el higiene. Uno tiene que ser el o la más guapa, pero sí el más limpio, más ordenado, el más pulcro. Quizás tu cuarto puede ser un desastre, pero al momento de tú presentarte a tus clases, al momento de tú presentarte a un trabajo, tienes que ser ordenado, ir por parte. Mi cabello está bien, mi barba está bien, mi camisa está planchada, mis zapatos están lustrados. Y en el caso de las chicas, mi cabello está amarrado, está bien amarrado. Este, me pondré un ganchito acá porque, mira, tengo un cacho que se me ha parado por acá. O mi labial es muy fuerte, mi maquillaje está muy cargado, ¿no? Esas cosas son importantes. Eso va también con el tema de vestuario. Chicas, las minifaldas, una cosa es una minifalda y otra cosa es una correa, ¿no? Nadie dice que no las usen, pero si te vas a presentar un trabajo, es muy importante que sea algo muy formal, muy respetuoso, muy de acorde a donde te estás presentando, ¿no? En el tema ahora de vestuario, chicos, vamos a ver más adelante que el polo institucional es muy importante para nuestras labores. Ya no es un tema opcional, es un tema obligatorio, chicos, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo utilices. El lenguaje, yo creo que muchos han visto que varias personas en el semestre pasado eran muy calladitos, muy, a la justa decía una palabra. Y durante todo el semestre fueron desarrollando mucho más sus habilidades. Fueron conociendo más, desarrollándose más, desenvolviéndose, desinhibiéndose, ¿no? Que es importante. Y esto ayuda al lenguaje para que puedan desarrollar tono de voz, dicción, oratoria, o sea, busquen nuevas palabras, chicos, lean, ¿no? Lean libros, que es importante que ahí encuentren nuevos términos, nuevas palabras, nuevas palabritas que ustedes de repente no sabían, les van a poder servir en su día a día. Y también va a ayudar mucho en la ortografía, que también es otro tema que vamos a... Tus gestos, tus expresiones y tus movimientos. Yo sé que por cámara a veces uno dice, no, ¿qué me va a ver el profesor? Ni cuenta se dará. Y créanme que sí. A veces nosotros pasamos, o si es en la... Laptop o en la computadora, se ven todas las cámaras, ¿no? Si es en el celular, yo paso nomás con el dedito y ya estoy viendo ahí caras, ¿no? Entonces es importante que ustedes manejen bien sus gestos, expresiones, formas de expresarse también. No me gustaría que me digan, ¡Oye! La tres, pues, ¿no? ¿Qué es esa forma de expresarse? Todo con respeto. Yo los respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Y con todos los profesores, ¿no? Y con todos los profesores y con todos sus jefes cuando trabajen. A veces uno dice, ¡Ay, pero mi jefe es un malo! Tienes que trabajar hasta tarde. Me explota. Pero ni así, chicos, pierden el respeto. ¿Ok? Imagínense que ustedes empiezan a despotricar y decir, ¡Ay, que ese es un desgraciado que me trata mal! Que no, que me ha, o al profesor, me ha jalado. Que a veces no sabe nada. Y de la nada se dan cuenta que su micro estaba prendido. O se dan cuenta de que los están escuchando. Siempre recuerden algo. Las paredes tienen orejas. Entonces, cuiden muchísimo sus expresiones. Cuiden muchísimo sus gestos. ¿Ok? Y la forma de expresarse. Los movimientos también. Cómo desarrollar la forma de hablar. Si mueven las manos, las mueven. Si es que al momento de hablar, mueven una ceja. No mueven las cejas. Si es que se quedan mirando ahí como de forma muy, este, como asesino en serie. Que abren los ojos y asustan en vez de dar confianza, ¿no? Entonces, también es importante ver los modales. Escuchar a los demás. Esperar el turno. Esperar tu turno para hablar. Para que tú puedas desarrollar tus ideas, ¿no? Porque eso de cortar a la otra persona hace dos cosas. O sea, que tú quedes como una persona malcriada. Y que la otra persona pierde el hilo de lo que estaba hablando. Obviamente, si es una discusión, un debate, una pelea. Sí puedes cortar la situación, ¿no? Pero en un tema de clases, yo creo que ustedes escuchan. Y yo también, este, y yo sigo exponiendo. Yo escucho y ustedes exponen. Entonces, es mutuo, es viceversa. Es algo que tenemos que trabajar juntos, ¿ok? Y lo mismo cuando vayan a trabajar. Y el tema de la actitud depende mucho de cada uno de ustedes. ¿Cómo se desarrollen? Si son tímidos, si son sueltos. Si son muy habladores. Si son muy calladitos. Si de repente son muy chistositos. También vamos a controlar eso. ¿Bien? Todo es un conjunto que crea tu imagen personal. Tu marca personal. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Qué es lo que publicas? ¿Qué es lo que haces? Eso también es importante. Hay muchas personas que solo usan sus redes sociales para subir memes. Es muy divertido y me encanta. Pero también tienen que ver de que tu perfil, hoy en día, en el tema laboral, hasta revisan tu perfil social. Entonces, ve que tu perfil no sea ni muy loco, ni muy sano tampoco, ¿no? Entonces, maneja tu perfil de una forma correcta. ¿Bien? Si eres hombre o mujer y estás subiendo tus fotos porque es tu perfil personal y puedes subir lo que quieras, bien. Pero cuando ya entras a elaborar una empresa, cuando ya estás en la mira de muchas personas, también tienes que controlar ciertas cosas, ¿bien? Política, religión, y son temas que hablar en redes sociales es muy delicado. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros comentarios, con nuestra forma de pensar. Somos libres de pensar y de desarrollar nuestras opiniones. Pero a veces a uno no le gusta, a otro sí. Entonces, tengamos cuidado siempre en este ámbito. Al momento de hacer nuestras clases con cualquiera de los docentes, tú puedes tener tu punto de vista y lo puedes decir, te puedes explayar, pero siempre con el respeto de mí. ¿Ok? Nunca irte frente a frente contra el docente, contra tu jefe, contra la autoridad, o tampoco viceversa. Que el profesor vaya y te diga esto, esto y lo otro, te insulta y te trate feo. Esto tampoco está mal. Esto tampoco está bien, perdón. Bien, ustedes también pueden hablar y hacer valer sus derechos. Esto también es imagen personal, chicos, ¿ah? Hacer valer sus derechos y respetar los derechos de los demás. ¿Cuál es la importancia de la imagen personal? En este mundo actual, donde estamos viviendo mucho el tema virtual, es importante que nosotros manejemos una buena seguridad. ¿Bien? Que nosotros hablemos con confianza. Olvídense de que la gente te está mirando porque tienes una pantalla al frente. ¿Bien? Que la cámara a veces, en el caso del celular, ni se note, es un puntito. Entonces, tú habla, expláyate, ten seguridad, ten confianza cuando estés frente a alguien. ¿Bien? Cuidar nuestra imagen a lo largo del tiempo es importante porque tú creas tu imagen. Tú creas lo que van a decir de ti. Por ejemplo, oye, Gregorio es bien atento, muy respetuoso, ¿no? Es muy divertido, a ratos también es muy explosivo, ¿no? Entonces, tú vas creando tu forma de ser, lo que quieras que la gente opine de ti. ¿Bien? Esa es tu imagen personal. Para que siempre lo refleje, para que siempre refleje lo que hemos querido mostrar. ¿Bien? Si tú quieres ser, si tú quieres demostrar que eres una persona de éxito, una persona muy alegre, muy jovial, pues demuéstralo también en el exterior. No solo lo sientas por dentro, sino sácalo a flote, ¿ok? Requiere de una total coherencia en nuestro comportamiento frente a lo que los demás piensan y esperan de nosotros. Lo que les decía. Yo por dentro puedo ser muy jovial, pero por fuera soy un cascarrabia, retengundo, me molesta, ¿no? Entonces, tenemos que tener una coherencia en lo que nosotros somos y en lo que nosotros reflejamos, ¿ok? Los cuidados de la imagen personal. Lo primero, cuidar la higiene, chicos. Y lo hemos visto. Chicos que se despiertan, ya prenden el celular y están en clase. Lávense la cara, afeítense, tomen desayunos, cepillen sus dientes. Cosas que son su horario de día a día que yo no debería decírselos, pero es importante recordárselos, ¿ok? Buena presencia, bien peinaditos y todo eso para que ustedes merecen respeto y nosotros también. El uso del polo institucional o la chaqueta. A ver, disculpen, chicos. ¿Sí? Y luego, nada. No sé si estaban ahí, si no aparecían, si estaban presentes en la clase, si solo dejaron el celular. No lo sé. Pero ahora sí, quiero ver ese polo institucional, bien peinaditos, con la sonrisa, listos para empezar la clase. ¿Ok? Muy bien. Las chicas. Chicas, cabello recogido, bien peinaditas. Yo entiendo que hoy por hoy quieran me practicar su personalidad, pintarse el cabello de verde, azul, rosado, magenta, el color que quieran. Es muy bonito. Pero ahora estamos en momento de clases, estamos en tiempos donde tenemos que estudiar y manejar una imagen donde van a decir, oye, qué bien se peinó, qué bien presentada está, qué bien peinado está él, ¿no? Entonces, chicos, yo sé que nos encantaría loquearnos y pintarnos el cabello verde, azul, lo que quieran, pero ahora tenemos que manejar un look de acorde a tu carrera, de acorde a tu personalidad, de acorde a lo que quieres proyectar, ¿bien? Ponte rubia si quieres, bueno, esa es tu decisión, pero no vas a poner el cabello verde, rojo, azul. En caso de los chicos, chicos, si quieren manejar su cabello largo, ¿les gusta usar el cabello largo? Bien, pero ponte gel, peínate así, hazte una cola, pero no estés con los cabellos todos chascosos, que ahí tienes pedazos de pan, todavía el desayuno, ¿no? Entonces, bien peinados, y en el caso de las chicas, lo mismo. Nadie les dice que vayan al salón de belleza, pero sí una colita, sí pasarse el cepillo, ¿no? Eso es muy importante, un moñito, también. Y el tema de pensar en positivo y tener confianza, ya saben, es importante de que nosotros, durante el desarrollo de clases, no estemos pensando en lo que se van a burlar, lo que nos van a decir. Yo sé que durante todo su proceso de crecimiento han podido tener muchas cosas positivas y muchas negativas, que han hecho de que su personalidad pueda ser muy explosiva, muy linda, muy bonita, muy espontánea, pueda que sea muy retraída, muy introvertida, muy callada, ¿no? Entonces, la personalidad es tema de cada uno, pero nosotros, como docentes, nosotros como instituto también, queremos que ustedes desarrollen una personalidad, un perfil de profesional, que ustedes puedan hablar en público, que ustedes puedan desarrollarse, porque, imagínense, ¿ya? Vamos a poner ejemplos. En el caso de enfermería, tú tengas un paciente, y seas súper tímida, y estás con la jeringa en la mano, y le digas, te voy a poner la inyección, y el paciente, ¿qué? Imagínate que te toque una de la tercera edad, sordo, que a la justas te escucha, y tú le hablas a la vagina, te voy a poner la inyección, un ratito, toda tímida, ¿no? Entonces, imagínate que pase eso, el paciente, ni caso te va a hacer, y si es cascarrabias, peor. Entonces, tenemos que tener buen tono de voz, buen desarrollo de personalidad, más confianza, ¿no? Entonces, es importante que ustedes empiecen a crear un nuevo perfil de profesional. Ya olvídense del colegio, olvídense de su primer semestre, ahora tienen que ya empezar a crearse estas nuevas formas, estas nuevas tendencias que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, olvídense completamente de ser tímidos, olvídense de que me va a dar miedo lo que opinen mis compañeros, todo eso queda borrado. Muy bien, ¿qué debemos reflejar? Debemos reflejar capacidad, ¿bien? La capacidad. Aumentar nuestra capacidad para aprender, aumentar nuestra capacidad para aguantar más horas de estudio, aumentar nuestra capacidad para, por ejemplo, desarrollar nuevas técnicas, ¿no? No nos cerremos en lo que aprendí el mes pasado, lo que aprendí en el colegio, lo que aprendí en la práctica, no. Vamos a desarrollar nuevas técnicas. Nuestros profesores este semestre nos van a enseñar nuevas cosas que van a ayudar a que tú seas... ¿Bien? El tema de proactividad, chicos, si ustedes el día de hoy van a hablar sobre la preparación de un ceviche, pues el día anterior me pongo a leer cuál sería un buen pescado, cuál sería, cuántos limones debería ponerle, qué tipo de limón debería ponerle. Entonces, una proactividad es adelantarse a los hechos, ¿no? Si tengo que estudiar, por ejemplo, sobre gestión pública empresarial, pues me pongo a leer un poco para no estar en nada, ¿no? Si en inglés el profesor me dice, en la próxima clase vamos a hablar de los pronombres personales, pues los busco en internet, pongo a leer, escucho la pronunciación y cuando yo esté en mi clase, ya sé que vamos a hablar, qué bueno que hayas estudiado, qué bueno que tengas preparado. ¿Y eso qué hace? Uno, facilita su aprendizaje y dos, facilita nuestra enseñanza, ¿no? Porque así vamos a tener más comunicación, más temas de qué hablar, porque a veces el profesor explica todo y los alumnos están, ah, ya, ok. Y si es una pregunta, ah, el profesor repite y reciba, ¿no? Entonces, en esto de la proactividad es importante que ustedes pongan un pie adelante, que estén un paso adelante del profesor, ¿ok? El tema de interés es lo que ustedes van a poner, y nosotros también. A mí me interesa que ustedes aprendan, ¿no? No que se lo graben, que lo memoricen, que lo tengan todo como robots. Yo quiero que ustedes aprendan, que desarrollen nuevas técnicas, que desarrollen nueva forma de pensar, que se les abra la mente, que creen nuevas opciones en su vida, ¿no? Que no se cierren a lo que aprendimos de chiquito. Ese es mi interés. Ahora, ¿cuál es su interés? ¿Y cuál debería ser su interés? Uno, dejar en alto el nombre del instituto, dejar en alto el nombre de uno mismo, no como profesional, decir, wow, ese chico terminó administración, y es un trome, ahorita está administrando una de las agencias de la Caja de Equipo. O decir, esa chica es una gran enfermera, miren, o sea, trome también, ahorita está trabajando en Lima, en Encoplásicas, y la piden para todo, ¿no? Entonces, imagínense que hablen así de usted. ¿Cómo se logró eso? Con el interés que ustedes le pusieron. Porque si en clases no tengo interés, no asisto, soy de los que se ponen al día, porque no quería ir a clase, pues eso deja mucho que desear, y deja mucho también de que el profesional no va a ser completo, ¿ok? El tema de disposición es el tiempo que ustedes le den a sus clases, el tiempo que ustedes le den a sus tareas, el tiempo que ustedes le den a su tiempo de estudio, ¿no? Porque hay personas que terminan la clase y adiós el instituto, nunca más vuelvan a saber así de gente. No, chicos, ustedes tienen que repasar, tienen que investigar, tienen que estar pendientes a los cursos, digamos, si hoy día hice mis dos horas de clase, pues hago dos horas de investigación, o una hora de investigación y una hora de tarea, ¿bien? Entonces, es importante que ustedes manejen bien sus tiempos, dispongan de tiempo para estudiar, yo sé que muchos ahorita están trabajando, que muchos tienen responsabilidades como hijos, que muchos tienen que mantener su hogar, pero el estudio es muy importante, no lo debemos dejar de lado. Bien, imagínense, yo trabajo de siete a siete y también me doy mi tiempo para preparar las clases, me doy mi tiempo para estudiar un poco más, ¿no? Para estar pendiente también de las labores que tengo que realizar al día siguiente. Entonces, todo es un tema de disposición y de orden, ¿ok? Ustedes ordenen sus tiempos también. Y el tema de seguridad, lo que les estoy repito y repito, la confianza que ustedes deben tener al momento de verse al espejo, al momento de hablar en público, al momento de estar en clases, de participar, de hacer alguna exposición. Entonces, hay muchas opciones que ustedes tienen que ver con el tema de la seguridad. Son muchos ítems, muchos tips que también les voy a ir dando poco a poco. Los aspectos ligados a la imagen institucional, ahora que estamos en clases virtuales, ¿ok? La forma de colocar la cámara. Chicos, ni muy arriba, ni muy abajo, ni muy lejos, ni muy cerca. La mayoría utiliza su celular para las clases. Si tú le pones el celular arriba, te va a cansar la vista. Si el celular lo pones muy abajo, te va a sacar la papada y vas a ver una imagen terrible de ti. Si el celular lo pones muy lejos, el micro no, no se va a escuchar muy bien, por más que tengan audífonos, va a ser incómodo. Y si lo pones muy cerca, no se va a apreciar tu rostro ni el fondo. Y es importante tener un buen fondo, ¿bien? El tono de voz, el tono de voz, ni gritando, ni hablando en murmullos. Un tono de voz adecuado, que se te escuche, que se te puede entender. Porque a veces hablamos o muy fuerte para que la gente nos escuche o muy bajito que nadie entiende nada de lo que estás hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a manejar un tono de voz correcto donde podamos entender bien las palabras que vas a vocalizar. ¿Ok? El tema de la presentación virtual de tareas va muy ligado con el tema de la imagen institucional. Chicos, presenten sus tareas con el logo de la institución. Investiguen o averigüen o no sé cómo pueden colocar en una esquina, de repente en las presentaciones, en PowerPoint si tienen o PDF si tienen exposiciones. También vean cómo pueden centrar bonito en Word para que hagan sus trabajos al momento de presentar. Esto ya lo ha visto creo que el día de ayer o de ayer. El tema de los portafolios, manejar el tema institucional que se vea el logo. También maneja tu nombre, que vea grande tu nombre. el nombre del docente. Apréndanse. El semestre pasado me han cambiado el nombre más de diez veces. El apellido lo han escrito como han querido. Entonces apréndanse el nombre de sus profesores, aprendan el nombre del curso, utilicen el logo, no se va a gastar porque lo pongan en el folder, en la grátula y de repente en las hojas. No se gasta, chicos. Entonces utilicemos. Bien, que está bien bonito. No sé por qué lo ponen en la en la portada del portafolio y ya está. No lo vuelvo a ver. Entonces utilicemos. El tema de la iluminación en sus clases es importante ¿por qué? Porque ahora que vamos a utilizar la cámara encendida quiero ver sus rostros, no quiero ver siluetas, no aparece el testimonio anónimo de una noticia. Están todos oscuros ahí. Si tienen una ventana utilicen luz natural. Si están afuera de repente en el patiecito eviten el ruido. ¿Ok? Y si por ejemplo trabajas o tienes algún problema con estar en clases o tienes que estar en clases mientras trabajas busca un lugar donde tengas luz. ¿Ok? La iluminación es importante. Sin iluminación pasan tres cosas. Nos da sueño, el docente no puede ver al alumno y ustedes van a ver que se van a empezar a como aburrir y es malo para la vista porque la luz del celular les va a manobrar los ojos. Si tenemos hoy en el mes nos olvidamos de eso. El tema del ambiente chicos, ustedes busquen un ambiente donde puedan estar tranquilos, sin interrupciones, cero distracciones, donde no esté entrando la mamá, el primo, donde atrás no veamos a la esposa ahí corriendo con el machete o al esposo corriendo en bóxer o al primo ahí gritando vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces, ustedes han visto muchos TikToks seguros donde las clases virtuales son una terrestre por las interrupciones. Ustedes ahora tienen que concentrarse muchísimo en sus clases. Esas horas que tienen de labores, de clases, tómenle mucho con seriedad en el tema de que voy a darle mi tiempo, voy a darle mi espacio, voy a olvidarme un ratito de todas mis distracciones para entender la clase. Si por ahora estás trabajando o tienes a tus pequeños a cargo, ve la forma de que no interrumpan tu labor, que en este caso es estudiar. ¿Bien? Tómense un tiempito, de repente utiliza tu break, de repente entra un poco más tarde si se te dan la posibilidad, de repente a tus hijitos déjaselos a tu mami, si vives solo con ellos, déjalos jugando un ratito, ¿no? Entonces, ayuda a eso. Y chicos, por favor, el tema del micrófono apagado durante la exposición del docente, no los estén dejando prendidos porque interrumpen al docente, molestan a sus compañeros y no podemos avanzar. Muy bien, volvemos con la identidad institucional, lo que estábamos hablando acerca del logo, importante que esté presente. El tema de su uniforme, en este caso el polo o la chaqueta, también es algo que tienen que representar mucho a la marca, ¿no? Se entiende por identidad institucional el conjunto de características o atributos que configuran al ser institucional, lo que yo les mencioné. Entre ellos está la misión, visión y objetivos que ustedes lo tienen en su portafolio, el marco legal que incluye dirección, carreras, quiénes son las cabezas del instituto, quiénes están a cargo, cuáles son los docentes, cuáles son los cursos que llevo, todo eso es un marco legal, ¿ok? El tema de cultura, valores y comportamiento hacen que este instituto, el Instituto Futuro del Sur del Carmen tenga ya tantos años de trayectoria que hacen que nuestros profesionales sean muy buscados, ¿no? Que digan, oye, estudiado ahí, qué bueno, mira, son grandes profesionales, en este momento trabajan acá, trabajan allá, están haciendo gran labor, la mayoría ya está laborando, entonces todo eso ayuda, que ustedes hagan quedar bien en el instituto porque es imagen para el instituto, ¿ok? ¿Y qué hace que sigamos formando grandes profesionales como van a ser ustedes? ¿Ok? Entonces, todo este tema, todos estos, estos ítems o estos puntos hacen que acumulados constituyan el acervo histórico del instituto, ¿ok? ¿Cómo fomentar la identidad institucional? Respetar las iniciativas individuales, las ideas que tengan los docentes, las cabezas del instituto, ustedes como alumnos, se van a respetar y si se puede, se apoyan. ¿Ok? La participación respetando las diferencias, pues, si yo tengo una gran idea, ¿no? O quiero participar, pues lo hago, chico, y respeto a los demás, ¿ya? la autonomía personal, ustedes tienen que crecer, no quedarse estancados en lo mismo, ¿bien? Crecer, buscar la forma de desarrollarse, de un poco de lo que decíamos ser autodidactas, ¿no? Tener mucha disposición, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos el tema de la autonomía personal para crecer como profesional. La libertad con responsabilidad es hasta dónde los dejamos crecer, hasta dónde permitimos que ustedes se desarrollen, pero respeten a los docentes, respeten las normas que ya el instituto tiene, crezcan, chicos, sean creativos, inventen, desarrollen, investiguen, pero siempre respetando a tus compañeros y también respetando a las normas que ya el instituto tiene, ¿bien? Práctica del trabajo común como eje enriquecedor en las relaciones interpersonales va de la mano con el fomento de prácticas colectivas de trabajo. Buscamos que realicen trabajos en grupo, no para que se junten, no para que después digan, ay, el profesor los obligó, no, lo pueden hacer virtualmente. Lo importante que es trabajar en grupo es para que ustedes puedan mejorar sus relaciones interpersonales, poder relacionarse más, poder conversar, poder hablar mejor, eso es importante, porque a veces si ustedes se quedan en, yo voy a hacer mi trabajo solo, yo voy a presentarlo solito, es malo porque no van a crear el compañerismo al momento de laborar, ¿no? Ustedes se van a quedar con esa idea de ser yo, 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 y se olvidan de los compañeros. Sensibilidad respecto al contexto interno. Chicos, en este momento muchos habrán perdido familiares por el COVID, muchos tendrán amigos que han perdido familiares o han perdido amigos por el COVID, ¿no? Entonces, sensibilizarnos, apoyar a esas personas que están en esos momentos pasando a la terrible. Según ustedes, Dios quiera que no, contraen COVID, entonces ver la forma de apoyarlos, oye, Pepito, tienes la tarea, te la voy a enviar, o te voy a juntar todos los reportes para que tú te pongas al día después, no te preocupes, descansa, relájate. Eso es compañerismo, eso es sensibilidad, y es lo que tenemos que lograr nosotros como profesionales a la larga también, ¿bien? Y la actitud de servicio frente a la problemática del entorno de la comunidad local. Chicos, si es que el instituto les dice, necesitamos apoyar, hacer una obra benéfica, pónganse la camiseta y hagamos, ¿bien? Donemos víveres, apoyemos a tal institución, vamos a, de repente, campaña de vacunación, chicas de enfermería, nos vamos a hacer esta campaña, hagamos, ¿bien? Apoyemos, no sé, tenemos que hacer una olla común para la zona tal que está viviendo este terrible momento, chicos de gastronomía, apoyemos, todo el instituto se pone en la camiseta y ayudamos, ¿bien? Entonces, actitud de servicio frente a la sociedad. Sentir de pertenencia, esto es más un tema de ustedes, un tema de compañeros, ¿ok? La satisfacción de ser parte de un grupo, qué bonito es que digan, qué bien hecho grupo, ¿no? Qué bien hecho toda la exposición, qué bien el trabajo que han realizado al grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos han aportado, todos han hecho con un granito de arena, han logrado el resultado final. La comodidad de estar con sus pares, chicos, la mayoría tiene casi la misma edad, los mismos gustos, ¿no? Las mismas metas en su mayoría, entonces, qué bueno es poder compartir eso, ¿no? Qué comodidad se siente poder estar con la misma, con una persona que piensa casi igual que tú, que tiene mismas metas, mismos ideales, mismas ganas de salir adelante. Fomentar y practicar valores y nuevas costumbres. Nosotros desde pequeños hemos crecido con una idea, con una forma de ser, con unos modales, con unas costumbres en nuestro hogar. Salimos a la vida real y cambia completamente, ¿ok? Van a adoptar nuevas formas de pensar, nuevas costumbres, nuevas ideas, van a, de repente a algunos les van a parecer hasta chocantes, ¿no? Que, oye, yo en mi casa no hacía esto y acá lo tengo que hacer. Pues sí, eso se llama evolucionar, el ser. ¿Bien? Defender al grupo la complicidad. Chicos, si ustedes trabajan en un grupo, no estén pues echando, ah, no, pues él no hizo nada, a menos que sí sea un vago, pero si es que de repente por motivos muy fuertes no pudo participar y el grupo lo echa de boca y dice, no, él no quiso, no, no, es un flojo, entonces ahí no hay complicidad, ¿bien? Y otro tema de complicidad, ayudar, el que no sabe, ayuda al que, perdón, el que sabe, ayuda al que no sabe, el que no entendió, pues ver la forma de explicarle para que entienda, porque al fin y al cabo, si ustedes no tienen complicidad, el grupo se va abajo, ¿bien? El tema de inclusión, chicos, no quiero nada de discriminación este semestre, no quiero que, de repente no te quieras juntar en un grupo con él porque, porque, no sé, es negrito, porque es blanco, porque le falta un ojo, porque ella es lesbiana, porque él es muy alto, porque él me miró feo, no, nada de discriminación, chicos, vamos a buscar el tema de inclusión, el tema de la conversación, si tienes un problema con alguien, vemos el tema de hacer esa, de hacer una mediación para que puedan trabajar de la mejor manera, nadie les dice que sean amigos, pero sí, pueden ser compañeros, ¿bien? El tema de la fidelidad, lo mismo que la complicidad, estar dentro del grupo, y también el tema de la, y también la fidelidad va con el tema de la institución, chicos, ustedes están formando en ese instituto, esperamos de que puedan sacar cara por el instituto en algún momento, ¿no? defender al instituto, no decir, ah, no, pues, el instituto, no sé, yo mejor me voy para el otro lado, ¿no? Entonces, no, chicos, ustedes van a ser grandes profesionales, es nuestro compromiso, pero su compromiso también es ser parte de esta familia, muy bien, el tema de permanencia, no quiero que dejen de lado la carrera, no quiero que digan a los dos semestres, ya me voy, la perseverancia es muy importante, sigan con sus sueños, sigan con sus metas, el respeto y la tolerancia entre compañeros va de la mano con la inclusión y la satisfacción y logros, chicos, ¿ok? Es muy importante. Tenemos ahora los aspectos que nadie cuida lo que no valora, ¿sí? El individualismo, el miedo al fracaso, la burla, ¿no? La falta de seguridad, la baja autoestima, la soberbia, el egoísmo, chicos, el egoísmo, el yoísmo y el individualismo van de la mano, ¿ok? Tenemos que perder ese miedo al fracaso, tenemos que evitar ser acaparadores de querer hacer todo ustedes y no dejar para los demás. Muy bien, vamos a ver, este tema, el saber, el ser y el hacer, el saber, lo pone el instituto. Todos los conocimientos que ustedes van a aprender son parte del saber, son parte del saber, que están formando que están formando en estos momentos, eso es el ser. Nosotros vamos a hacer de que ustedes formen la personalidad o el perfil de un profesional, ¿ok? Entonces, es muy importante que en estos momentos desarrollemos este nuevo perfil, de que creemos esta nueva personalidad, esta nueva forma de eso. El hacer es un verbo que se utiliza en el sentido de crear. Esto lo pone el instituto. El hacer, bueno, es una mezcla entre ustedes y nosotros. Que toda la disposición que ustedes pongan y todos los conocimientos que nosotros les demos, ¿bien? Esto va a crear un gran profesional. Si ustedes ponen mucho de su parte y nosotros les damos todos esos conocimientos, todas las prácticas, van a ver que van a lograr ser grandes, chicos. Y eso es lo que queremos, que sean grandes profesionales y lleguen muy lejos y que de verdad cumplan todos sus sueños. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver un pollito quiero que mentalice mucho cuál sería su meta a la larga, ¿ok? ¿Qué es lo que quisieran hacer y ser? ¿Ok? Bueno, este ¿qué somos? La pregunta que ustedes tienen que hacer en este momento, ¿qué son? Por ejemplo, yo soy estudiante, soy muy divertido, soy muy emprendedor, soy muy autodidacta, ¿no? Entonces, este ¿qué somos? Tiene muchas respuestas, ¿ya? Y todas pueden estar correctas, pero lo importante es descubrir tu personalidad, ¿no? Tu forma de actuar ante la sociedad, ¿ok? Ese es tu ¿qué son? Ahorita, en este momento. Luego, vas a ver que va a cambiar muchísimo eso. ¿El qué queremos? ¿Qué queremos ser? Ahorita, ¿no? De repente, tú estás estudiando, quieres ser un gran profesional, ¿no? ¿Qué queremos de la vida? Yo quiero, por ejemplo, abrir mi empresa, yo quiero tener familia, yo quiero, bueno, hay muchas opciones, todos tenemos deseos distintos, ¿no? Entonces, vamos a lograr que esos deseos se hagan realidad. Y todo eso depende de ustedes, de nadie más, de nadie más chico. Y bien es cierto, muchos factores pueden influenciar, pero la fuerza de adentro viene a dónde vamos, a dónde queremos llegar, ¿no? Yo quiero, ¿de dónde te ves de acá cinco años, diez años? ¿Cómo te ves como profesional? De repente, yo no me quiero quedar solo con mi título, quiero un posgrado, quiero un MBA, no sé, tú puedes decidir a dónde quieres llegar. Si ya de repente terminas y a todo que quieres poner tu empresa, pues bien, hazlo, arriesgate. El que no arriesga, no gana. Acuérdense de eso, ¿bien? Y recuerden, algo muy importante, que podrán ser los mejores profesionales en el mundo mundial. Pueden tener todos los estudios del mundo, pero si no tienen valores, créanme que todo eso se va para abajo. Los valores son cimientos que van a ayudar a que ustedes puedan formar todo en su vida, ¿ok? Entonces, estos principios, virtudes o cualidades son las características que tú vas a tener para cuando seas un profesional. Cuando ahora que estás estudiando, vas a ir, créeme que día a día vas a ir aplicando un valor distinto. Vas a ir descubriendo nuevos valores, vas a ir descubriendo que tú vas a poder realizar muchas cosas siempre y cuando vayas de la mano con los valores. Porque si tú crees que eres lo máximo y que puedes ser muy soberbio y que no necesitas a nadie y que no sé, el instituto es una pérdida de tiempo y cosas así, vas a ver que no lo vas a llegar lejos. Aprovecha cada día, aprovecha cada oportunidad y utiliza cada uno de esos valores que ves y muchos más en tu día a día. Para que veas que la gente va a cambiar completamente la opinión que tiene de ti si es que es mal y si es buena vas a hacer que esa opinión que tiene de ti sea mucho mejor. ¿Ok? Entonces, estos valores son muy importantes, apliquémoslos día a día, verás que día a día vas a poder utilizar uno distinto, dos, hasta cinco, diez, todo lo que quieras, pero con que apliques uno, estás mejorando tu vida. Este es el jueguito que les quería decir, creo que lo hicimos el semestre pasado, ¿no? con algunos y es importante de que vean lo que pusieron la primera vez y lo que han puesto ahora. ¿Ok? Por ejemplo, antes que te encantaba ¿por qué? ¿no? Antes te preguntabas algo como, no sé, me pregunto ¿cómo me va a ir este semestre? Ahora, ¿qué pregunta tienes este semestre? Entonces, desarrollen esto que es un interactuemos, es personal, no es una tarea, no es que quiero que me la presenten ahora o en un folder, en un file, pero sí me gustaría que lo desarrollen y lo comparen con el que hicieron el semestre pasado. Bien, entonces, vamos a desarrollar esto y, bien chicos, ha sido un gusto con esto culminamos la exposición. A ver, me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta. Ninguna, profesora. Muy bien, Leni. bien chicos, entonces, bueno, qué bueno chicos, qué bueno reencontrarme, qué bueno que hayan renovado su compromiso con el instituto, qué bueno también saber de que muchos están creciendo, que muchos siguen estudiando, que siguen apostando, que a pesar de que de repente el COVID nos ha dejado muy mal económicamente, siguen buscando la forma de ganársela día a día y también de estudiar, que no pueden dejar ese sueño de lado, ¿ok? Entonces chicos, ha sido un gusto verlos el día de hoy, estoy contento, de verdad, que puedan continuar con sus estudios, los que no, espero que retomen lo más pronto posible y chicos, no pierdan las ganas de estudiar, bien, hagan las cosas bien, recuerden lo de su bolito institucional, vean la forma de tener un espacio más tranquilo para estudiar, dense su tiempo también de relajo de vez en cuando, después de clases obviamente, cumplan con sus todos los días. hagan quedar bien el instituto, bien chicos, me alegra, nuevamente les digo, me alegra ver muchas caras que son del semestre pasado, ¿no? Y que también me alegro mucho poder haberles enseñado y con este temito entonces, ha sido un gusto poder estar esta mañana con ustedes, ya saben que cuentan conmigo chicos, si de repente no les enseño el curso, igual, si tienen alguna duda, algún problema, ahí los puedo conseguir. De convivencia, ahí vamos a ponerle, convivencia. Muy bien chicos, les mando un abrazo fuerte y de verdad ha sido un gusto y un placer poder estar esta mañana con ustedes, cuídense muchísimo y ya saben, protéjanse, eviten los lugares aglomerados y a cuidarnos, que pronto nos vamos a reencontrar de manera presencial. Gracias profe. Gracias profe. Es bueno seguir teniéndolo. Gracias profesor. Muy bien profesor Gregory, muchísimas gracias. Gracias Miss. Muy bien, mis queridos alumnos, buenos días, chao Gregory, gracias. Bonito tema. Buenos días mis queridos alumnos, ¿cómo están todos ustedes? Le decimos un chao al profesor Gregory, estamos ya muy próximos a poder iniciar nuestro semestre el día lunes con el listado ya de clases. Los días han pasado volando realmente, miro hoy día y después mañana es el último día de la inducción preparada para todos ustedes. Esta semana de inducción es sumamente importante teniendo en cuenta que aquí pues vamos a hacer, revisar un poquito aspectos más personales, aspectos más de plan de vida, de proyecto de vida, etcétera, para que ustedes inician el semestre bien centrados y concentrados, diría yo de alguna manera, en lo que vamos a trabajar. Así que agradecemos nuevamente, el tema es interesante, bonito, ustedes saben que yo hago seguimiento a todos los temas y los escucho continuamente, así que estuvo interesante y hay cosas que nosotros debemos cumplir y hacer un seguimiento también por la imagen institucional, la imagen personal y la imagen de cada uno de los alumnos, ya que vamos a aperturar pronto nuestros espacios de práctica en los dos locales, en las dos sedes, tanto en el Pedregal como en Camaná y el aperturar nuestras sedes de práctica va a significar que nuestros alumnos a partir del tercer semestre con prioridad a los que están en quinto, pues inicie su práctica en nuestros locales institucionales, para ello hemos condicionado ya los ambientes para cada una de las carreras como administración, como el área de farmacia y el área de enfermería también. Así que vamos a tener la oportunidad y próximamente por supuesto lo que es gastronomía porque los talleres están instalados, ¿ok? Entonces, nos ponemos también ya en onda, no vamos a poder ir en grupo como estuvimos, vamos a tener que mantener las normas de bioseguridad personal y también de grupo, el distanciamiento de metro y medio, de trabajar preferentemente en un área más libre y cumplir horarios, etcétera. de repente unos irán martes, miércoles, otros jueves, viernes, tal vez otros viernes, sábado, vamos todavía a programar esto a partir del mes de abril, ¿bien? También quiero decir que los alumnos que están lejos o están fuera, por ejemplo, no se sientan mal porque su práctica va a quedar pendiente para que una vez que ya estemos en la fase presencial puedan ustedes recuperar su práctica y se les va a dar su oportunidad. No me pidan ir a campos de práctica, afuera, no me pidan ir a las boticas, no me pidan ir a los servicios, a los hospitales, al centro y puesto de salud porque lo tenemos prohibido por el momento hasta que se diga que ya se abren esas opciones, esas oportunidades para poder ir sin riesgo de contagio, lo que quiere decir hasta que estemos vacunados ya que la vacuna nos ofrece un porcentaje alto de protección como ustedes han visto, la vacuna para el COVID-19 no va a ser una vacuna que nos va a inmunizar totalmente, va a evitar en un alto porcentaje que enfermemos, pero lo más probable es que tengamos una enfermedad o un COVID mucho más leve que lo que supiéramos si es que no nos hubiéramos vacunado. Así que todos esos aspectos, estas cosas, las tenemos que pensar, repensar, evaluar, analizar nosotros para evitar los riesgos. Tal vez para los alumnos dicen, ah, por gusto, nos hacen perder el tiempo, yo le voy a ir, yo quiero ir aquí, allá, estoy yendo a hacer mi práctica en tal lugar y todo. No se arriesguen, no se arriesguen, por favor. Por eso es que yo no les doy sus documentos de presentación, no les estoy regularizando la práctica, es más, no les voy a reconocer la práctica. ¿Por qué? Porque no es una práctica oficial que estén haciendo, que me permite a mí aprender y me he aprendido mucho, indudablemente, en mis queridos alumnos, es en la práctica donde uno pone, desarrolla, cumple sus actividades, sus sueños y realiza mejor. Una persona que estudia una carrera, lo que más espera es su práctica, bien, entonces, vamos a tener un poquito de calma, de paciencia y yo estoy segura que dentro de poco toda esta situación se va a pasar, vamos a estar vacunados, protegidos y tendremos nosotros más libertad de poder enviarlos, ya que si los enviamos con una indicación del gobierno en la que dice que no se haga práctica, sobre todo en las carreras de salud, pues nos estaríamos ganando un gran pleito nosotros si alguien se enfermara o que Dios no lo quiera de repente falleciera, ¿no? Ahí sí, me voy, como les dije, para que me lleven fruta puchu. Muy bien, dice, ¿va a ser obligatorio ponerse la vacuna? Yo diría que sí, ¿por qué? Porque vamos a estar en grupo y si un 99% está vacunado y uno no está vacunado y hace la enfermedad va a contagiar al resto, como les digo, la vacuna no va a inmunizar totalmente, la vacuna va a evitar que enfermes gravemente y la enfermedad sí se puede dar, ¿bien? Para poder ir a presencial en el instituto ¿es obligatorio? Bueno, obligatorio, obligatorio, yo diría que sí, ¿bien? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a proteger la salud del resto de los estudiantes, ¿bien? Es como, por ejemplo, viajar en avión, uno tiene que hacerse la prueba, pero para un viaje internacional tienes que tener vacunas, si no, no te dejan entrar al país, ¿bien? Entonces, son normitas que tenemos que cumplir. Si no nos vacunamos, por ejemplo, en Perú no podemos viajar porque no tenemos vacuna todavía. Entonces, nos arruinan nuestros planes posteriores, pero es que un gobierno extranjero no puede correrse el riesgo de que vaya una persona enferma a crear un caos social y de salud en su país. ¿bien? Eso, mis queridísimos alumnos, decirles, bueno, hoy día la clase del profesor Gregor hizo adelantado porque lamentablemente no disponía de mucho tiempo, este, nosotros habíamos programado un solo grupo al inicio teniendo en cuenta de que a veces los alumnos no asistían a las orientaciones, este grupo es un grupo muy bueno, veo que están asistiendo en su mayoría, ¿no? Entonces, es por eso de que el profesor fue comunicado recién el día de antes de ayer y ya tenía su tiempo ocupado. Pero nos ha dado una linda hora con todo el tema que nosotros necesitábamos y las pautas que se requiere para ser un excelente alumno del IFS del CAC ¿bien? Pasen la voz a sus compañeros, díganles que ya hemos avanzado con esta semana de inducción que es valiosísima para el desempeño que van a tener. ¿Por qué? A veces los chicos no entran a estas clases de inducción y dicen, ay, yo ya me sé, yo ya he estado en el instituto, dicen sobre todo este grupo. Pero ¿qué sucede? Siempre hay cosas nuevas y a veces cuando se aplica el reglamento de evaluación o se aplica ciertas normas, etcétera, como el de la asistencia, como el uso del polo, como el uso del portafolio y como varios aspectos más que se les da a través de estas indicaciones, las ignora y luego reclama y dice, pero ¿por qué? Si no digan, es que no asististe a las orientaciones, no sabías cómo iba a ser en este semestre la manera que íbamos a trabajar. Bien, entonces, mis queridos alumnos, yo doy por finalizada la clase del día de hoy, la capacitación del día de hoy, se les va a enviar la clase grabada para que ustedes la vean, véanla con sus papás, por favor, véanla en familia, que sus hermanitos también aprendan estos aspectos, yo estoy segurísima que algo captarán y en su colegio donde estén también, este, idealizarán y se comportarán igual. Las clases son para compartir, por favor, ¿bien? Entonces, yo quisiera tener reunión con padres de familia y padres de familia que quieren tener un contacto siempre, pero hay otros padres de familia y no, ya son chiquitos y la verdad que en la educación superior pues ya no se tienen reuniones con padres de familia, pero sí estoy dispuesta a conversar con los padres de familia, ya que a veces ellos son informados o no tienen información de cómo se estudian ese tema, así que, así como les digo a ustedes, yo atiendo diariamente a partir de las 11 de la mañana, no estoy físicamente en la sede de Camaná, pero sí me puedo contactar por una videollamada, ustedes solo dejan el número, les van a dar una hora de conexión y yo llamo por teléfono y nos estamos comunicando con ustedes y con los padres de familia. Bien, entonces vamos a hacer eso a partir del mes de abril que ya viene todo normal, toda esa paralización realmente nos complica y nos frustra porque hoy día debería estar en Camaná, no hay pasada para ir, etcétera, entonces a partir del mes de abril Dios quiera que ahí esté todo más normal y podamos vernos también con alguno de ustedes. No cito a todo el alumnado porque también el griego contagio es fuerte, pero sí con algunos alumnitos que tengan tal vez casos especiales y cuando yo digo casos especiales de repente viven lejos, no tienen una buena señal, tienen alguna dificultad en salud, puede ser también que tienen cursos desaprobados que los están llevando de un semestre a otro, es necesario que ustedes vean sus notas para que sobre todo los de tercer año cuando terminen no digan pero yo no tenía ese curso, pero nadie me dijo, pero tú debías averiguar, eso es interés del alumno, llamen, soliciten y yo muy gustosa les voy a dar sus notas. Bien, ustedes solo dicen quiero una entrevista con la directora por favor para el día de mañana, ¿cuál es el motivo? Les van a preguntar, quiero ver mis notas, entonces al día siguiente a las 11 de la mañana yo ya converso con ustedes con sus notas, viendo sus notas y no en ese momento perdemos el tiempo a ver por favor las notas de tal alumno y a veces demoramos, entonces para evitar esa demora por favor directamente diciendo cuál es el tema para yo prepararme con información adecuada, muy bien, bien mis queridos alumnos, mañana tenemos nuestro tema con el psicólogo Juan Espinosa, un tema muy bonito también, estaré muy atenta a todo lo que ustedes estén aportando, aporten, aporten, pregunten, conversen, hablen, tengan en cuenta que a partir del día lunes los tengo que ver a todos en pantalla, ¿de acuerdo? Todos, y voy a estar muy atenta con su polo blanco, por favor, su polo institucional, no tengo mi polo institucional, tendrás tu chaqueta de enfermería, de farmacia, tendrás, tienen que tener el polo los que estuvieron en primera porque también se le pedía, bien, entonces eso por favor mis queridos estudiantes. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro estos días? Hola Tania, hola, escucho. señora directora, señora directora, yo le llamé el día que usted me dijo que le podía llamar, incluso le escribí por whatsapp para querer una respuesta y no me ha dado, no me ha respondido y bueno, no me pudo contestar, supongo que ha estado preocupada, porque le he llamado varias veces, porque yo quería hablar con usted. Justamente te digo Tania que yo estoy bastante, bastante ocupada, bastante, porque estoy haciendo horarios, estoy viendo la una de los links, estamos revisando el software, vienen personas que hacen también su cita, su colita, entonces priorizo eso y espero que me llamen, pero, ¿a qué teléfono me llamas tú? ¿A qué número me llamas? ¿Tania? Sí, le llamé a su número personal, directamente. Ah, y es que yo he tenido problemas con mi número telefónico personal estos días, les voy a dar pronto otro número que hemos, este, que tenemos ya, se los voy a publicar para que vean que es el otro número telefónico con el cual vamos a trabajar, ¿ok? Pero te pido algo, dame una llamadita ahora, yo terminando este momento puedo conversar contigo, ¿ok? Llámame por favor al 9462-365-844. Ya. ¿Ya? Llámame, llámame terminando, les digo un adiós y voy a estar muy gustosa de poder conversar contigo. También algún otro alumno que tenga alguna, este, preocupación, de repente la situación de sus cursos, algunos tienen cursos desaprobados, se dan en cuenta, vuelvo a repetir, que este año estamos trabajando fielmente de acuerdo a la norma. Cuatro cursos desaprobados, repítense en este, y hay alumnos que ahorita, los de terceros, ya tienen más de cuatro. Entonces, por favor, ir sustituyendo sus cursos, que no suceda como hemos sucedido con el grupo de la promoción. Están teniendo que quedarse algún semestre porque habían tenido muchos cursos desaprobados. Entonces, hay que ponerse pilas, chicos. Muy bien. ¿cómo veo eso? Entonces, Antonieta, ¿te querías decirme algo? Mis, ¿cómo veo eso? ¿No? A ver, Álvaro, ¿eres tú? Sí, ¿cómo veo cuántos cursos tengo desaprobado? Tienes que solicitar, hijo, tienes que solicitar ahorita, tus notas. Tú me dices en qué momento llamas, yo pido tus notas y te hago lectura para que tú veas, ¿ya? Tus notas. Es eso lo que tienes que hacer. Ahorita, todavía el sistema, implementando el software, un minutito, todavía el sistema no les da las notas antiguas. A medida que va a ir avanzando este semestre, le va a ir, ya ustedes van a poder visualizar sus notas, pero de este semestre que estamos empezando con el software, ¿ya? Lo anterior está en archivo en físico, ¿ok? Entonces, eso pueden hacer. ¿Alguien más? Había un chico hablando, Elmer, creo que era. Sí, yo. Buenos días, señora Víctora. Hola, Elmer, ¿cómo estás? Me gusta escucharte. Dime. Bien, yo he solicitado mi nota, he llenado ya para solicitar y no me he entregado. ¿Has venido? ¿Has venido a recoger tus notas? Yo he firmado tus notas, tu consolidado, ayer o antes de ayer y justo me estaba acordando de ti, acordándome de tus compañeros y todo porque me he consolidado. sí, exactamente. ¿Ya? Así que puedes venir y si no puedes venir da una llamadita telefónica para que te manden una foto. ya es mejor que venga ahorita en ese instante voy a venir. Ya, perfecto, muy bien. ¿Ya? Muy bien, ¿alguien más? por favor. Señorita, buenos días. Hola, buen día, ¿quién habla? Luz. Luz, Luz, hola Luz, dime hija. No sé si se podrá ver todas las notas de todos los semestres. Sí, si lo puedes ver. Porque la otra vez fui de las secretarias ¿De qué semestre eres? Paso a quinto. Pasas a quinto, ¿de qué especialidad? De farmacia. Anátamelo, por favor, Luz, desarmarse. ¿Tu apellido es? Ticona Fernández. Ticona Fernández. Es que sí sé que tengo cursos, pero no sé en qué cursos, en qué, no, no me acuerdo, por eso quería saber en qué cursos tengo. ¿Dónde vives, Luz? De Camaná. ¿Dónde estás? De Camaná, ya. Yo te voy a enviar, mira, la señora María también tiene las notas allá en secretaría. Tú puedes acercarte y ver tus notas, ella tiene todo el consolidado también. Pero, si te es difícil, este, yo te voy a enviar en un WhatsApp tus notas. ¿Ok? Porque una vez fui y me dijo que solo podía ver las notas de un semestre, no de todo, me dijo. No, ahora ya tiene todo. Ahora tiene todo. Sí, ya, señorita. Sí, ya desde el fin del año pasado ya tiene todo. ¿Ya? Ya, ya. Pero igual te voy a mandar, igual te voy a mandar, ya he tomado tu pedido. Ya, ya, por favor. ¿Alguien más, por favor? ¿De qué? Miss. ¿Alguien más? Felicia. ¿Annie? Hola. Sí, quería hacer una consulta de saber cuántos cursos hayas al lado del cuarto semestre. ¿Quieres saber los cursos que tienes desaprobados en el cuarto semestre? Sí. Ya, muy bien. Ani Ticona, ¿qué más? Apasa. Ani Ticona, Apasa. Sí. ¿De qué especialidad, administración, creo? ¿Camaná? Sí, en bancaria. Muy bien, Ani. Estás volviendo tú. ¿O has estado el semestre pasado con nosotros? Sí, sí estaba, solo que congelé el tercer semestre. Ah, ya, 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 sí, entonces el semestre tercero que no has estado. Ya, Ani, yo las notas del cuarto semestre, en foto. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien, chao. ¿Alguien más? Muy buenos días. A mí me pueden, a mí me pueden llamar, chicos, este, a partir de las once, que ya organizo las cosas, veo que terminamos los temas y todo eso. Y cuando ya empiece a partir del lunes el dictado, tengo que estar mosca en todos los grupos y todo. Entonces, a partir de las once, es una hora que ya un poquito se despejaron las cosas y yo puedo estar atenta al teléfono para poderle responder. Bien. Noemí Cueva dice, necesito mis notas, quiero solicitar mis notas, ¿verdad? Tiene que ir a llenar un put, sí. Si tú quieres tus notas en físico y todo eso, tienes que llenar un put y se te entrega también tus notas en un consolidado del semestre que quieras. Luego Antonieta Gutiérrez pasa, dice, buenos días, quiero solicitar mis notas. Igual, si tú quieres tus notas en físico, tienes que solicitar a través de un put, pero si quieres que te envíe las notas porque estás lejos o algo, yo te las envío en una fotito en WhatsApp. Bien. Quien quiera eso puede ser Antonieta Gutiérrez. ¿Quieres que te envíe las notas según Antonieta? Sí, mis, buenos días. Por favor. Hola. Antonieta Gutiérrez, ¿de qué especialidad tienes? Administración de ¿especialidad? Semestre. Administración de Empresa. Entro quinto. Semestre. Muy bien. Entro quinto semestre. Perfecto. Señora directora, buenos días. Hola, Nuri. Buenos días, señora directora, quisiera solicitar mis notas. Hola. ¿Qué estudias? ¿Dónde? Enfermería en Pedregal. Ya. Apellido, Nuri, Loaiza, ¿qué más? Loaiza Coya. Ya, muy bien. Ya, Nuri, por tu teléfono te lo envío, ¿sí? Rosa Paz a Paredes dice, no tienes por qué, Nuri, dice, yo me encuentro por Puno y quisiera solicitar mis notas. A ver, se me ha ido el mensaje, ¿es Rosa Maritza? A ver, el mensaje de alguien que me decía que estaba en Puno, por favor, ¿me da su nombre? Ya, Miss, me llamo Rosa Paz a Paredes. Ya. Ruta Paz a Paredes de la especialidad farmacia, tercer semestre. Estás haciendo tercer semestre, ¿quieres notas de segundo? Sí, Miss. Ya. Ya. Muy bien, Ruth, yo te las envío por WhatsApp. ¿Alguien más? Gracias, Miss. ¿Por qué? Hola. Soy la alumna Luz Yeli Talía de la Facilidad de Farmacia. Quisiera... Espérate un minutito, espérame un minutito. ¿Quieres notas? Sí. Me lo pueden enviar a WhatsApp porque no me encuentro en Camaná. Ya. Luz Yeli, ¿qué estudias? Farmacia. Estoy en el tercer semestre. ¿Has hecho primero y segundo? Sí, exacto. Muy bien, yo te envío, ¿ya? Ya, muchas gracias. Al término de la mañana les llegan sus notas, muy bien. Miss, quería solicitar mis notas. Buenos días, Miss, ¿me escucha? Hola. Buenos días. Sí, te escucho muy bien, muy bien, te escucho. Solo que me agacho un poquito para escribir, por eso no me escuchan bien. Eres Mayra Venegas, ¿verdad? Sí, sí, quería solicitar mis notas del segundo semestre, ya que el año pasado me retiré y recién estoy retomando y quería saber si la puedes solicitar virtualmente. Ya, te lo voy a enviar, te voy a enviar por WhatsApp, ¿sí? Mayra, tú eres de especialidad de? Enfermería. ¿Dónde vives, Mayra? En Centarrita de Ciguas. Ah, Mayra, eres tú, la flaquita delegada, ¿no? Sí. Muy bien, un gusto, un gusto. ¿Y cómo está mi perrita? Ay, está bien, ya está grande, bastante grande ya. Sí. Quierela mucho. ¿Bien? Sí. Un beso, yo te mando las notas. Igualmente, muchas gracias. Chao, cuídate. Muy bien. Esther, Esther quiere decirme algo, dice, buenos días directora, quisiera solicitar mis notas, soy de gastronomía de tercer semestre, por mi teléfono, me lo envía, por favor. Esther. Mi, sea, ¿M? Sí. Me lo envía de las notas de primer y segundo semestre, por favor, por un virtual, por foto, no. Muy bien, muy bien, Esther. Muy bien, yo creo acá, Rosa es divincha, mis, me hicieron solicitar mis notas. Rosa, ¿qué estudia? Mis, la escuchó. Mis, disculpa, enfermería, quinto semestre, mis, buenos días. Hola. Muy bien. Buenos días, mis, estoy de enfermería, quinto semestre. Sí, ya la anoté, hijita, ya, te mando las notas. Ya, gracias, mis. Ya, Grecia. Grecia, Grecia quiere notas de administración. negocios. Primer y segundo semestre, ¿sí? Muy bien. Yo tan amable enviarme mis notas, segundo semestre, por favor, farmacia. Este año voy a quinto. Rosa. Rosa, digna, quispe, sonco. Rosa, muy bien, Rosa. Adelina, no sé qué apellido, solo dice que quiere notas. ¿Nilda? ¿Nilda qué? Por favor, digan, ¿Nilda qué? Buenos días, señora directora. ¿Nilda? Hola. ¿Nilda Ruth? ¿Nilda Ruth, qué más? A ver, a ver, vuelve a repetirme. ¿Nilda? ¿Nilda? Chicas, van a tener que cambiar su foto de presentación, porque ahora vamos a empezar a trabajar con todas ustedes, con sus whatsapps y con todo. Y esta fotito me asusta, por favor. Creo que es de Nilda. Farmacia cuarto, ¿verdad? Sí, señora directora, lo voy a cambiar. Sí, está media tétrica. ¿Veis? ¿Puedo hablar? Adelante. Buenos días, mis compañeros. Hola. Mi nombre es Rosa Maritza Ortiz Pari, quisiera saber el registro de mis notas del cuarto semestre de enfermería del año pasado. Estoy en la sede de PEDEA. Por favor. Muy bien, qué excelente información me das, así da gusto. Pero repíteme tu apellido. Ortiz Pari. Rosa Maritza, perdón, Ortiz. Ortiz Pari. Muy bien. Me dijiste que ese mes de enfermería. Sí, del cuarto semestre de enfermería. Muy bien. Muy bien, muy bien, hasta ahí yo creo que llego. Dice, mis, ¿las notas cuestan 10 soles? Sí, no las notas. El papel que se te da en el cual se te da una constancia de tus notas. Cuando las notas te las doy así en WhatsApp y esto no te cuesta, ¿bien? Pero es un documento que ya se está dando y eso sí cuesta 10 soles. ¿Bien? Entonces, acá dice Rodrigo Rojas, quinto semestre de administración. administración. Mi, no lo pregunta. Sí, dime. Quería saber a qué hora puedo llamarle porque necesitaba conversar con usted sobre un tema de las pensiones. Ya, ¿me puedes llamar una vez que termina eso? Me das cinco minutitos para tomar aire y me llamas, ¿ok? Ya, ya me llamas. Pero me llamas después de tu compañera, Tania, creo que es que está Díaz, dice que quiere hablar conmigo, no puede. Ya, yo le llamo después. Ya, muy bien. Entonces, yo termino con esto y ya todavía Sonia Anko. Hasta ahí atiendo, hasta Sonia Anko, ¿ok? Ahí terminamos. Sonia Anko, mis notas, por favor. Sonia Mamani, antes. Sonia Mamani Anko, farmacia, quinto. Ya chicas. La lista es larga. No voy a poder trabajarla ahorita porque voy a estar respondiendo al teléfono a sus compañeras. Esto yo les envío en el transcurso de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sé que su directora no es maquinita, entonces un poquito de paciencia, por favor, porque también tengo gente esperando, tengo que entregar un título hoy día también. Así que me despido de todos ustedes, los que quedan, porque ya quedan pocos. Un abrazo y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chicas, chau. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.